Luego de que la Asamblea Nacional no diera el paso para el archivo de la ley de Daniel Novoa, el presidente de la Asamblea Nacional, ya empezaron a haber declaraciones de algunos asambleístas, específicamente de la Revolución Ciudadana, cuando Perina Correa considera que el veto del presidente Daniel Novoa está mal planteado, pues la propuesta del alza del IVA no fue aprobada en el Pleno Legislativo. También resaltó que el presidente del Parlamento, Henry Conflin, no dio el paso a las mociones del archivo con el pretexto de que ya pasó la reconsideración. Así es, amigos. Además, cuestionó de que se pretenda dar la facultad a un ministro para que decida sobre el incremento del IVA. Escuchemos su declaración. Me parece que el veto está mal planteado. Por ejemplo, la ley es clara en el sentido de que los textos aprobados son los que tienen que permitirse al presidente para que ejerza su derecho al veto, sea parcial, sea total o por inconstitucionalidad. Y la Secretaría de aquí de la Asamblea mandó todo el texto. Sin embargo, la parte correspondiente al IVA fue no aprobada, con más de 83 votos. Pero no fue archivado. ¿Perdón? Pero no fue archivado. Porque el presidente no dio paso. O sea, había dos nociones de negación y archivo, porque son tres instancias. Y no les dio paso con el argumento de que ya había pasado la reconsideración y, por tanto, no cabía. Eso está, lo pueden ver claramente en las memorias de la retransmisión. Entonces, quedaron pendientes, fueron con tiempo ingresados y no les dio paso. Ni a la negación, ni al archivo. Entonces, no es que nosotros lo hicimos. Ahora, como les digo, solo se puede vetar lo aprobado. Si el texto correspondiente al IVA fue no aprobado o improbado, como es el término que se usa. Ok, amigos. Recuerden y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Dejen su comentario y nos vemos en la próxima aquí en Región Network News. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!